La provincia de Santa Fe, porque el 90% de Villa Minetti, que es un poblado de esa provincia, quedó bajo agua. Es porque se dio la barrera que detenía el avance de la inundación. Y así está esta localidad. Bomberos, integrantes del ejército argentino, los vecinos, hacen lo imposible para contener la situación que se presenta, está claro en las imágenes, dramática. Con bolsas de arena, pretendían reforzar el muro de contención que se derrumbó en las últimas horas y permitió el ingreso de la corriente de agua. Esta defensa, construida con una mezcla de tierra, arcilla, arena, piedras, no resistió y el principal cauce del río, que se había desbordado, no tuvo problemas para ganar terreno dentro del sector urbano. Están trabajando, por supuesto, en las tareas de asistencia.